También estaba viendo en internet Por ahí me dijeron que se filtró Tupac ¿No? Algo así me dijeron Yo no lo he visto, solo me lo dijeron Te quería preguntar ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo manejaste? No, pues eso era falso ¿Era falso? Ah, bueno Como no lo vi, no sé No, gracias a Dios era falso Porque photoshopearon unas fotos De estrellas porno Y les pusieron mi cara Y decían que era yo, ¿no te acuerdas? No, pero es que hubo una reciente Que también hicieron lo mismo, pero hubo una que nos abarcó A los dos Según éramos nosotros, por un vato que traía un tatuaje Como una pijama Traían los dos, ¿no? O algo así Y decían que eran nosotros, pero no No éramos Siempre hacen eso conmigo, me photoshopean Pero no era yo Ok, ok Está loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!